Grabaciones Contacto, Español Nivel 3, Profesor Mejía Torres. La alumna es Chloe Faye. Para mi presentación, escribí un poema sobre mi cultura. El nombre de mi poema es Mi Cultura. Mi cultura. Mi cultura viene a través de los océanos espumosos. A una tierra de belleza y amor. Hospitalidad, amabilidad y respeto son lo que mi cultura trae. Mi cultura es el olor de comida casera, comida de Oriente Medio, y el sonido de la música árabe. Turquía es un lugar de generosidad y belleza. Calles coloridas, lleno de caras sonrientes. Jordan es un lugar de amor. Y cuando escribo en árabe, cada curva tiene significado. Mi cultura es la comida. Mi cultura es música. Mi cultura es la hospitalidad. Soy turco y jordano, y quiero compartir mi cultura con usted. Mi cultura. Gracias, mucho gusto. Gracias, mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.